¿Qué sucedió ahí dentro? Dicen que eso duele. ¿Te ves nervioso? No, yo no estoy nervioso. Bueno, sabes, también me pongo nervioso frente a chicas lindas. Bien. Es bueno oír eso. Hola, se comunicó con la línea de ayuda del DUP. ¿Tiene un incidente bioterrorista que reportar? Un maldito bioterrorista anda suelto. Sus habilidades artísticas son de primera. Quiero decir, profanó su cartelera. Me temo que esto ocurre a menudo. Nos ocuparemos de inmediato. No, 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 no. ¡Que la historia! ¡Que la historia! ¡Sea historia! ¡Que la historia! Eres una bendición ¿Qué fue eso? Eres como un héroe o algo así Es el hombre de la bolsa Muéstrale para qué sirve Ya güey, por favor, idiota Error mío, amigo Perdón por acaparar la acera Me disculpo sinceramente Hola Lo siento, calvito Quiero morir Lo siento Quiero morir Morir ¿Dónde estás? ¿Qué das enveganza, sensi? No siento tanto Hola Supongo que es demasiado bueno Get out of here Wait Hola, se comunicó con la línea de ayuda del DUP ¿Tiene un incidente bioterrorista que reportar? ¿Adivina qué? ¿Otra cartelera decorada por un bioterrorista? ¿Qué podré hacer? Reconozco su voz, señor No me resulta gracioso Nos ocuparemos de usted Bien, muchacha Ataca ¿Quién es el poder, Deltin? Por Dios Cariñito ¿Cuál es tu signo del zodíaco? ¡Cásate conmigo, Deltin! Error, un héroe ¿Te gusta fuerte, eh? ¡Eres un héroe! No soy tan dinámica como antes ¡Sí! Oh, ¿estás libre el viernes? No hay un héroe No hay un héroe ¡El héroe!